perfecto bienvenidos al vídeo gente ahora estamos en la parte 13 parte 13 el jefe número 13 me quiero decir tenía pensado hacer primero que nada mi auto un auto nuevo así que vamos a ir a comprarlo para ir pasando las carreras también aunque al jefe número 13 que en realidad esta no es la parte 13 vamos contra el jefe número 13 se entiende bueno vamos a ganarlo con el auto del taxista y la misión de policía y eso voy a hacerlo con otro auto ya van a ver cuál es el clio mío chango para que sepa es por acá llegamos acá vamos a ver si nos alcanza para el auto que yo quiero si es que está desbloqueado si no me cago en todo nomás está bloqueado mira hay que ganarle justamente al número 13 para desbloquear este auto no pasa nada vamos rápido las carreritas nomás y ya vamos a desbloquear de este auto en el final del vídeo si nos fuimos como ya saben las carreras de relleno las voy a saltar y solamente voy a dejar la carrera completa contra los jefes así que bueno vamos a ver los autos nada más y el inicio y final de la carrera y punto alguna que otra cosita que pase como el arranque perfecto ojo que inesperadamente tenemos policía en esta carrera que igual está a punto de terminar la voy a ganar así que vamos a ver cuáles son las misiones en estos polis bueno ahí vieron dos minutos con siete segundos ganamos bueno vamos a ver qué onda la misión cita ahora chocar cuatro autos a mí me apareció uno no sé por qué ahí tengo que escapar antes de cuánto tiempo antes de los cuatro minutos perfecto bueno capaz que esta opción la completo de pana y bueno la siguiente persecución completo las dos restantes llamada no quiero saberlas a ver qué auto nos toca y es mirá ahí está el clio que yo quiero desbloquear bueno vamos a la tercera esto rápido así rapidillo rapidillo a ver qué auto mira cuidadito con estos guachos pero no importa porque yo hago arranque perfecto y listo me fui a la mierda bueno la ganamos facilita facilita mente a ver en cuántos cinco minutos así bastante alarga la carrera no pero bueno ustedes no lo van a ver así que eso no importa vamos a la cuarta la siguiente van a llegar antes de tiempo y todo esa bolude dos uno recta final y le mandamos mecha cada vez mirá a ver a ver a atentí atentí pero dos setenta alcanzamos la velocidad a la mierda en dos minutos 10 ahora vamos a la quinta carrera si no me equivoco sí quinta también la misma de recién pero distinto distinta ruta qué al tanto perfecto como siempre que no 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 ¡Epa! Alcanzamos otra vez 2.72 esta vez. Bastante rápido, rapidísimo, eh. Bueno, vamos a la sexta. No, ¿otra vez esta mierda? ¿Por qué? ¿No había jugado una carrera esta ya? Bueno, escuchen. Bueno, no sé para qué le digo, escuchen, si siempre esa porquería lo pongo en cámara rápida, así que bueno, ahí están los autos, qué sé yo, vamos a hacer el arranque perfecto, como siempre, y vamos a ganar facilita las carreras. Bueno, así de fácil, yo les dije. Bueno, ahora vamos a la última carrerita, que es de radar. A ver qué auto, contra qué auto nos toca. Igual, siempre gana, ¿no? Pero no importa, es para ver los autitos que hace el juego. No y, tácate. Bueno, todas las carreras completadas, ahora vamos por los hitos. Los hitos, eh, bueno, que va a pasar a más de 175, cuidado que es bastante velocidad, eh. Vamos a ver si podemos, en el primer intento. Pues sí podemos, casi, bueno, 9 kilómetros más hicimos. Siguiente hito, 170. Eh, parece, parece que sí vamos a poder ir, vamos a dar un poco de nitro quizás, pero bueno, no importa. Bueno, a ver, vamos a intentar que no. Justito, mirá. 170. Bueno, esto no importa, ahora vamos a hacer la porquería de la policía. Es facilita, miren. Exactamente esta ubicación. Bueno, vamos a hacer que venga primero. Bueno, chocamos uno, como dice ahí, faltan tres, nada más. Acá de que vayas chocando uno, lo voy a mostrar y te vas a volver. Pimba, el segundo. Ahí está, tres, cuatro, falta uno. Chocamos al cuarto, bien. Ahora falta acumular 5.000 de esa porquería. Se elimina solo, casi todo. Ah, no completé la mierda esa, no te lo puedo creer. Bueno, creo que me deja jugar igual contra el número 13. No, no me digas boludo la que. Ahí está, bueno. Cuando sume 5000, aquí estaremos de nuevo para seguir contra el número 13. Bueno, fue más rápido de lo que yo esperaba, así que vamos a escaparnos de estos tontos. Ah, mira. Ahora sí. ¿Qué hace? Cinemática. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me choqué, eso pasa. Tengo malos controles encima. Algo pasó con este juego, se reinició, no sé. Ahí está. Sí, no sé. Había puesto mal los controles desde un principio. No pasa nada. Espero que no me vean acá. Me voy a arriesgar y voy a la casa. Si me encuentro uno de frente, bueno. Pero me parece que no. Ahí está, listo. Terminamos. Salimos a la calle. Nos hacen la llamadita que podemos jugar contra el número 13, que es... Vi que está preparado, o sea. Se llama como una lapicera, boludo. No sé si en esos países, si es que me ven de otro lado, que no sea Argentina, boludo. Venden estas lapiceras. Bueno. Vamos a jugar contra una lapicera. No nos puede ganar una lapicera, ¿eh? Vamos, carajo. Vamos, carajo. Vamos. 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 Llegaste tarde, loquito, ¿sabes? Arranque perfecto y nos huivo. Recuerden que esta carrera la voy a dejar completita, así que bueno. Van a escuchar todo lo que digo. Si puteo, no me chupo en huevo. Concha de tu madre. Trapo, creo. Bien, otra curva, ¿eh? Ojalá te choques, burro. Lo choco mejor allá. No lo choques. Que de la puta madre, ¿eh? Jaja, pudo miedo. Se corrió cuando... Lo quise chocar. Si no hago esto de bloquearlo, me pase y se me va a la mierda, así que bueno. Va a ser trabajo sucio esta carrera. Creo que se chocó con el autito amarillo. Gracias. Era un taxi encima, me parece. Porque era amarillito. Los taxi me ayudan ahora. Vamos, carajo, ¿eh? Ay, me voy a pasar. Concha de su madre. Bueno, así que lo pase otra vez. Sin problemitas. Uy. Man... Amen. Amen. Ay, me voy a pasar. No... ¡Suscríbete al canal! No te choques, con un error solamente Estaba muy callado, pero bueno, estaba concentrado Un choquecito apenas y se te viene encima, te viene como una bala ¡Ay! Lo choqué, pero me choqué Me va a ganar, voy a tener que reiniciar Porque esta es la recta final, ya está, acá no lo pasás Bueno, voy a reiniciar la carrera y cuando esté en este tramo de vuelta Iniciaré la grabación de nuevo Bueno, volvemos, volvemos Casi que me estaba pasando, pero no Logré sacarle ventaja, volvemos, justo acá Es decir que en este juego no se toma literal, viste Que el reto del auto, que si perdeste le das el auto, bueno Por suerte se puede reiniciar y completamos la carrerita en el segundo intento Así que vamos ahora con la segunda carrera Damos vuelta bien facherito Con toda la calidad Vamos a hacerla acá, que perfecto, eh Bien, viste Anda para allá, forro Porro, porro Esta carrera es mucho más cortita, así que Cuidado ¿Dónde te crees que vas? Que más heal Decime que se chocó Uy No, no se chocó, pero bueno Le sacó una pequeña ventaja Pero yo con una pequeña ventaja que le saca estoy contento, br Pero no se viene, hijo de puta, eh No, el chabón cargoso No, no va a pasar Chao, puto A ver si logro No Malísimo, malísimo, malísimo Bueno, acá no me gana, estoy seguro Es bastante más corta esta carrera, eh Pero, uy, a ver, a ver Esta curvita la tengo que hacer bien, si no Cae Eh, decentemente Bueno, acá se viene lo complicado Bajo mucha velocidad, cabrón Este auto es muy rápido Una vez que lo tenés Es demasiado rápido, casi el doble que este O sea, la pizera Vic, bueno Tiene auto el doble Me estoy trabando, la puta madre Se ve trabada La lengua Porque estoy concentrado Quiero ganar la carrerita, viste Ay, 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 como se viene No, hijo de puta, ¿dónde vas? Ah, amigo, amigo Si me pasaba ahora La perdía Esperen Ahora ya está, ya la gané Esperemos ganar el auto también Porque si no me voy a poder llorar Vamos a ver si adivinamos dónde está La porquería del auto Pero bueno, primero lo primero Vamos a agarrar las prestaciones únicas Derrotamos a la pizera Vic Que es un perro Eh, bueno Como dije recién Primero lo primero Este Y segundo como No sé, vamos a agarrar el tercero porque es O sí No la puta madre No ganamos el auto, boludo Es más que es rapidísimo el auto de este chabón Bueno, sí Desbloqueamos un distrito, qué sé yo Y Más importante, el auto El Clio es el que yo dije recién Isabel Díaz Me parece full colombiana, ¿no? Bueno, vamos a ver la presentación de esta Personalmente a mí no me gusta mucho Ese auto vivió Pero bueno Vamos directamente al concesionario ese Para comprar el Clio y mejorarlo Bueno, ahora sí Vamos directo por aquí Mira, justo el próximo está bloqueado Que es el auto de la Isabel Bueno, conducirlo ahora Con esto vamos a llevarlo a la casita amarilla Que es donde se mejora todo Y vamos a tunearlo también Vamos a hacerlo ahí Le voy a explicar qué estilo le voy a hacer ahora cuando llegue Bueno, vamos a ponerles altas ruedas ahora Eso sí A ver La primera puede ser ya Sí, la primera Y nada más Por este lado Acá vamos a ponerle por ahora solamente Nitro Y bueno No sé si ustedes conocen el juego de Android de carreras Que se llama Se llama Track Racing Bueno, en ese había un auto Que de stock tenía las ruedas amarillas Entonces voy a hacer este auto en honor a eso Al juego de Android Y ya que está Vamos a ponerle los vidrirecitos también en amarillo ¿Dónde está? Amarillo oscuro Que se ve más claro que otra cosa Pero bueno, vamos a dejarlo ahí nomás De stock Que parece de stock Bueno, en honor a ese auto Es lo que dice ahora Lo que acabo de hacer Así que bueno, simple Cortito y al pie Ahora nos vamos A la Al refugio y toda esa ruedas Vamos a guardar Así que bueno Como no pudimos ganar el auto Nos quedamos con el Clio Guardamos Y esto fue todo Gentucilia Nos veremos en el próximo video Ganándole a la número 12 Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!